La sede donde será esta conferencia será en Mini Antojitos La Cocina Cruya, que está ubicado en la octava calle Diagonal 2, frente al Mercado Las Flores, Zona 1. Se van a desarrollar inicialmente el ciclo de conferencias, progresivamente vamos a estar llevando este ciclo de conferencias a otros lugares y posteriormente también tenemos la proyección a centros educativos, a efecto de que se conozca esto desde el punto de vista real, desde el punto de vista maya. Entonces la invitación es para toda la población en general, para este martes 21 de febrero a partir de las 18.30 horas. Hay algunas reservaciones, alguna información que podríamos estar dando y acá en este pequeño restaurante se están dando alguna información para los interesados que puedan asistir a este ciclo de conferencias. Conjuntamente con otras organizaciones, Asociación Cultural Maya Tierra del Quetzal, Universitarios para el Desarrollo de Mesoamérica, UDEM, y Dignidad para la Democracia, hemos proyectado un ciclo de conferencias que dan inicio este 21 de febrero del 2012 a partir de las 6.30 de la tarde, en donde estaremos iniciando este ciclo de conferencias hasta cierto punto con una aclaración, un punto de vista maya en relación al cambio de era, en relación a este 13 Bactum que se nos acerca. Es decir que nosotros hemos visto con preocupación, con mucha preocupación, las situaciones de fatalismo, de charlatanería y alguna situación que se está manejando en relación al cambio de era, al nuevo 13 Bactum. Entonces el propósito de estas tres organizaciones es dar un enfoque desde el punto de vista maya, a efecto de que la población no se alarme, sino que conozca, que forme criterio propio y que entienda que este 21 de diciembre no es el fin del mundo como se está especulando, como se está diciendo, que de hecho hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta que nuestros abuelos hace 5 mil años ya lo consideraban, pero es precisamente lo que nosotros queremos dar en esta conferencia con expertos hacia la población y que, como vuelvo a reiterar, pues ellos tomen el criterio propio en el sentido de lo que para nosotros representa este nuevo cambio de ciclo o de era en nuestro calendario. El costo será de 25 quetzales, incluye coffee break típico y material para los asistentes. El cupo es limitado. Informa Abner Kolop. Informa Abner Kolop.